Para todos los que con su inspiración nos ayudan a crear obras musicales que quedarán para siempre en sus corazones y en León Estudios, donde tu inspiración encuentra su alma gemela. El talento ya lo tienes, naciste para eso, porque escribir canciones, tú lo haces perfecto, en una hoja, en la PC o quizá en el teléfono. Escribir es tu pasión, el mío es hacer arreglos, para ti compositor, compositora. Y en una canción transformas cualquier cosa que te cause la alegría, o cuando te sientes triste y entra la melancolía. En León Estudios, yo realizo la maqueta, sin importar el destino, en el genero que quieras, porque aquí tu inspiración encuentra su alma gemela. Amigo compositor, la inspiración es un don, no dejes que se escape, mándanos sus letras a León Estudios, donde tu inspiración encuentra su alma gemela.